200 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita la captura de los responsables del atentado en el batallón de infantería número 21, Pantano de Vargas, que dejó dos personas muertas y seis heridas. Vamos a Villavicencio con nuestro colaborador Jimmy de Jesús Medina. Jimmy, buenas tardes y qué determinación se tomaron allí en ese consejo de seguridad que lideraron los ministros de defensa e interior. Adelante. Efectivamente, Ana María, se siente mucho miedo, se siente mucho temor. La gente recuerda los atentados que fueron perpetrados hace algunos años en el departamento del Meta, recordando a Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, Castillo, en fin, la gran mayoría de municipios del departamento. Hay que recordar que en este inicio de año van tres agentes asesinados y el militar que murió ayer casualmente allí en la entrada del batallón 21 Vargas por este atentado que enlutece a los habitantes y a todos los llaneros en general. Tras realizar un consejo de seguridad en Granada Meta, las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita identificar y dar con la captura de los responsables del atentado. La información es que el avance en la investigación para dar con el paradero de quienes pretendieron atentar contra esta instalación militar va por buen camino, va en un avance significativo. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con la captura de los responsables. Igual hicieron con alias Calarca, integrante de las disidencias de las FARC y presunto autor intelectual del ataque. Una recompensa de hasta mil millones de pesos por alias Calarca. Que sepa Calarca que vamos tras él, que así como han caído el mono Jojoy, que así como cayó Raúl Reyes, que así como cayó alias Otoniel, también caerá alias Calarca. El ministro de Defensa también anunció un refuerzo para continuar la ofensiva contra los grupos al margen de la ley que delinquen en esa zona del país. Se refuerza el plan contra esa ofensiva militar para desmantelar las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarca, que es presunto responsable de este atentado, pero también de toda la extorsión que se ve en el sur de este departamento del Meta. El ataque contra la Fuerza Pública en el Batallón de Infantería número 21 dejó dos personas muertas y seis heridos. Con contundencia el mensaje debe ser, aquí solamente hay dos caminos, o se someten o son neutralizados en operaciones militares y policiales. Y nuestra Fuerza Pública lo ha demostrado una y otra vez. El ministro de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de extorsión o violencia. Y se espera que en las próximas horas se dé un parte positivo por parte de los investigadores.